Bueno está, en esta área, en esta área, están bailando, están disfrutando, celebrando, festejando al Día de la Madre desde Amagüeya. Dos y tres. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece? ¡Luchito! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Cantengalcito, celulito, celulito, ¡Hasta eladya! ¡Riquísimo, cómo se celebran, cómo se lescuenten. ¡Envidiosos! ¡Luchito por el mundo con esta mejor artista ecuatoriana! Martín, vamos a ver, Martín ya ha agarrado dice uno. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ya le ha agarrado el Martín. Un 1, 1, 1. ¡Cógele! Aquí hay mucho más, ya agarró la hortensia, ya agarró también, ya agarró, pero volvió a zafar. Ya se comió la carnada. Ya se comió la carnada. ¿Qué tal, qué tal amigos? Qué gusto, qué placer estar nuevamente con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en una parte súper especial, dedicando a las madrecitas del Ecuador y del mundo, en especial a mi esposa, que aquí estamos viendo a sus hijos, sus nietos. Estamos en Amaguaña, en el lugar preciso que se llama El Paraíso. Y bueno, después les estaremos dando a conocer un poco más, pero esto, esto, lo que estamos viendo acá y estamos contentos, felices. Y además vamos también a preguntarle, venga, venga mi amiguito, venga, venga para hacer un saludo. Acá le vamos a hacer un saludo a nuestro amigo. Vamos a preguntarle, ¿cuántos pescados ya usted...? Acabo de llegar, acabo de llegar y vamos a ver cuántos. ¿Cuántos pescados quiere comer el día de hoy usted? Lo suficiente, un hito. ¿Un hito nomás? Así de poquito. Así. Oiga, una preguntita, ¿usted tiene mamacita? No, no, no tengo. ¿Pero esposita? Esposa sí. ¿Y qué le diría en este día? Obviamente ya su mamacita no está con usted, pero tiene a su esposita. No, pues que le amamos mucho. ¿Agrates Martín? Vamos a ver Martín ya agarrado, dice uno. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ya le ha agarrado el Martín, uno, uno, uno. Ya, cógele, cógele para que no se ensuece. Ya, ahí está el Martín agarrado. No, jajajaja. Míratele suavito. Ya está. Bueno, uno, uno, ya ha agarrado uno. Aquí está el Martín. Acaba de agarrar. Ahí está, miren. Y el Johncito, falta Johncito. Vamos Johncito, vamos con la caña. Vamos Johncito. Vamos Johncito con la pesca, vamos ahí. Vamos a hacer la barra Johncito. Ya agarró Johncito, agarró Johncito, agarró Johncito. Ya agarró Johncito, ya agarró Johncito. Agarró también la Carmen. Ya, ya, ya. Tenemos la Carmen y el Johncito agarraron ya. Johncito ya come pescado, ya come pescado. Ya agarró, mijo. Ahí está, vamos a ver la Carmen. Ya agarró uno, mijo. Ya, la agarró ya. Vamos a ver. Ya agarró, ya agarró. Ahora sí nos vamos a ver quién es más agarrar. La Carmen también agarró. Ahí estamos viendo ya. Ese se va a comer ella, dice. Lo que agarran, van comiendo. Johncito también ya tiene. Ahora falta la festejada, pues que todavía... Ahí está ella. Y el hijo también. Johncito, falta. Ya, vamos a ver acá. Vamos a ver la Hortensia. ¿Qué se pasa? Vamos a ver. La Hortensia. Oh, y si agarra o no agarra. Muy bien, aquí estamos hablando de muchos peces. En esta está buena, en esta está mucho mejor que allá. Aquí se nota que hay más pescados, miren. Aquí sí ya se ve que hay mucho, mucho más. Aquí hay mucho más. Ya agarró la Hortensia, ya agarró también, ya agarró. Pero volvió a zafar. Ya se comió la carnada. Ya, ya se comió la carnada. Ya se comió la carnada, con mocha. Pon otra carnada. Muy bien, ahí estamos viendo. Vamos a ver, vamos a ver. El Johncito con el Joffre. Falta Joffre. John ya agarró, ahora falta el Joffre. Vamos, 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 vamos. Vamos apoyándole, vamos apoyándole. Vamos apoyándoles para que agarren. Ya ve, el Martín agarra otro más. El Martín agarra dos. Ya agarró la Hortensia también. Bueno, vamos a ver. Falta solamente el Joffre. Falta el Joffre, falta el Joffre. Ahí está la Hortensia también, ya la Carmen. Ahora falta Joffre. Todos agarraron. Y después voy a agarrar. ¡Ay, Joffre! Acá mismo, ¿a qué sé? Ah, estos son pequeños. Vamos a ver un grande, vamos por acá. Vamos a un grande. Es de la piscina, tiene un poquito más pequeños. Pero nos vamos al más grande. Ahora vamos a ver esta piscina. También está, pero la gente nos está pesqueando en esta parte de aquí. Pero vamos a ver, acá están. Esta piscina es de más pequeños. Acá. No, pues si no has puesto. Mira, está buena porque dice la Hortensia me ha estado grabando. Si no he puesto la comida, ¿cómo voy a sacar? Estamos viendo. A ver, mi cámara, grabé la Hortensia. Miren, ahí está. Esta es la comida que le estamos poniendo. Aquí está el anzuelo. Y esto tienes que poner. Y esta es la carnada. Ahora vamos a ver si es que saco el pescado. ¿Qué está pasando? Ya. Ahora sí. Pero se comió la carnada el bandido y se me zafó. Los pescados muy pequeñitos. Pero vamos a ver si es que encontramos otro más grande. Se ha comido. Son dos veces que se va comiendo ya la carnada. Miren, los pescados bandidos se me están comiendo. Ahora vamos a ver la tercera. Porque esta es la tercera. Se me comen dos ya. 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 Ahí estamos. Ya estamos ahí. Miren, este es el pescado que se va a comer. Luchito por el mundo. Ya. Ahí está. Ahora sí. Se salió limpio. Ya. Ahora sácale, sácale, sácale. Pues le estaremos dando a conocer un poco más a las personas. Dónde estamos ubicados. Cuál es el sector. Todo lo que se quiera saber. Vamos a saber por medio de nuestra plataforma Luchito por el mundo. Vamos a ver a Luchito dónde se encuentra. Está acá. Queriendo coger el más grande. Pero se le escapa y se le escapa. ¿Qué es lo que pasa, hijo? Ya tenemos todos los pescados. Pero quiere un grande. Dice Luchito un grande. Y vamos a ver. Para eso yo me voy a lavar la mano. Pero casi son del mismo porte, Joffrey. Ya. Entonces. Por eso. Entonces eso es lo que yo estoy viendo. Que aquí falta Joffrey. El Joffrey. El Joffrey falta. Bueno, aquí también estamos viendo patos. Miren ahí está. Lindos patitos. Ahí está viendo mi nieto. Está contento. Viendo al patito. Bueno. Estamos disfrutando en este momento también la jaulita de los patitos. Así yo sé. Vamos a ver más animales ahí por acá. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos acá, vamos acá. Y acá estamos con Johncito. A ver, ahí está Johncito. Mira ahí. Mira esos patitos acá. ¿Sí ves? Aquí estamos viendo más patitos. Para que veas Johncito. Son dos, tres patitos que están ahí para que esté con Johncito. Está mirando también sus patitos. Vamos a ver cerdos también ahí aquí. Bueno, hay de todo un poco. Vamos a ver aparte de los patitos. También estamos viendo los cerditos. Ahí miramos un color amarillo. Lindos cerditos. Como vemos ahí, tres. ¡Es grande! Sí, mi hijo, ese grande. Ese ya está listo para saborear, hacer las fritadas. Ah, no. Este es una marrana, mi hijo. Este es una marrana. Ya. Vente para acá, vente. Vamos a ver más. Vamos por acá. Vamos por acá. Acá ven para ver. Acá hay más animales. John, acá hay más animales. Muy bien. Vamos para acá, mi hijo. Vamos a ver a qué más encontramos acá. Acá hay más chanchos, mira. Sí, aquí tenemos algunos chanchos. De todo porte. Tienen pequeños, más grandes y todo lo que ustedes quieran ver. Tenemos también este llama. Llama, caballo. Llama, caballo, dice el Johncito. Este es una llama, caballo. Una llama, caballo. El pipí, quiere decir, los gallinas, los pollos. También estamos viendo un ternero. Súper pequeñito, bonito el ternerito. También amarrado, sogueado. Ahí lo estamos viendo. Muy bonito el ternerito. Ahí está con su soguita, ya su cabresto y además su estaca. No, ese no, ese no, ese no dice nada. Ese no te muerde. Está solo miendrándole. Está muy bonito el Johncito. Está contento de viéndole el ternerito ahí. De igual manera le estamos viendo allá las gallinas. Bueno, es una pequeña granja como ustedes pueden ver, disfrutar. Y lo más bueno es que aquí puedes servirte los pescaditos al gusto tuyo. Ahora vamos a ver, ya se está preparando. La preparación es muy importante también para servirnos. Ya en este momento vamos a la preparación. Entonces ya vamos a ver cuántos hemos reunido, cuántos pescados. ¿Cuántos salieron? ¿Cogiste o no cogiste tú? No, no salgo. No, no salgo porque era grande. Ya, pero bueno, ya no importa. Ahora el Johncito no ha cogido, pero de acá tenemos bastantes. ¿Cuántos cogimos total? ¿Estos son nuestros? ¿O no? Allá están, listos. El jefe es el que prepara, él es el experto en el cuchillo, en el que le da la preparación. Listo para que solo se vaya a freír. Ya, ya nos vamos ahorita en este momento a ver cuánto se registra. Y bueno, pues aquí vamos a chequear, a mirar, a ver cuánto es el costo y cómo nos vamos a servir porque hay que prepararlo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ya estamos listos. ¿Con cuántos pescadichos estamos? Vamos, 2, 4, 5 pescados. Está bien. Ya está listo. Aquí estamos viendo también que hacen pollo al carbón. Pero la forma de hornar el pollo es muy diferente en la lata porque le ponen en pleno bracero. Como ustedes ven el horno, ahí está súper caliente, súper ya listo. Y ahí están los pollos ya hornados. Pero le ponen una lata y ya le ponen al fuego. Esa es la forma de hornar estos pollos. Y ahí estamos viendo igual manera la chimenea, como ustedes están viendo. Vamos a empezar a parar. Ah, es que la sombra. Ya estamos listos para recibir justamente los pescados. Ya vamos a ver todos los que estamos aquí, nos vamos a comer ese rico pescado. Acá viene ya. ¿Cómo está vosotros? Estamos viendo ya que se están viniendo a la mesa. Y aquí, como tú quieras. Aquí te preparan como tú desees. Si quieres solo con papas, con papas. Si quieres solo con arroz, con arroz. Con patacones, con patacones. Como tú quieras. Puede ser frito, puede ser asado. Puede ser cocinado, bueno, a vapor. Aquí tienes de todo. Ahora vamos a ver acá. Estamos viendo, miren este. Ahí vamos a ver. Puede ser. Como decía una vez más, aquí estamos viendo los pescados. Como tú quieras. Eso. Ahí viene cayendo ya. Nos vamos a pegar cinco pescados. No es uno para llevar, son seis pescados. Esto salió 34. Bueno, gracias. Aquí estamos viendo. Esto vale 34. ¿Cuánto era? Con 60. Con 34, 60. Esto de los seis pescados vale 34, 60. Puedes tú ocupar como te guste. Puedes prepararte como a ti te guste. Aquí estamos viendo. Este es frito. Y también hay papas fritas. También patacones, arroz y ensalada. Está súper rico. Ahí estamos viendo ya. Me comí casi todas las papas. Y solo el pescado me está quedando. Y ahí está Yopsito. También se está alimentando. Un rico pescado. Súper delicioso, dice Yopsito. Se está lamiendo los dedos. El martín se está trancando de puro sabroso. Y la hortensia no deja de no mirar el plato. Y la carne no pierde bocada. Y el Yonsito se está enojado. Todos estamos aquí, miren. Miren, miren. Ahí voy a saborear este pescado súper delicioso. Luchito por el mundo tiene que saborear. Porque de lo contrario no les da el visto bueno. Si Luchito por el mundo dice que está sabroso, porque está sabroso. Este pescado más o menos está costando ya preparado. Más o menos 5, ¿con cuánto? 5.50 más o menos ya preparado con patas. Con patas. Preparado con patacones, con papas fritas, con ensalada, arroz y frito. Así como ustedes ven, puede ser frito o puede ser hornado o puede ser al vapor que te cuesta el mismo precio. Más o menos 5.50 cada plato. ¿Qué te parece? Así es que recomendado. Amagüeña está de fiesta, amigos. Vamos a ver qué más encontramos. Porque aquí ustedes pueden venir acá. Tenemos también tomas aéreas que les van a demostrar más o menos por dónde viajar. En esta parte de aquí, en esta área. Pero estamos viendo que en esta parte de aquí viene mucha gente turística. A pasarlo súper chévere con la familia, ya pues al menos ahora por el Día de la Madre. Pero estamos escuchando un poco de música más acá. La curiosidad invade mi cabeza. Y vamos a ver si es que encontramos esos artistas que están cantando. Y bueno, pues vamos a darles a conocer. Ya que estamos aquí en este bonito sector, esta bonita parroquia de Amaguaña. Vamos a caminar un poco más allá y vamos a ver qué es lo que encontramos. Vamos a hacer cuenta que estamos en mi tierrita, como yo soy de una parroquia que se llama Pucará, provincia de la Azuay. Orgullosamente donde nací. Y hoy pues recorriendo otras partes de aquí de la provincia de Pichincha. Y eso es lo que puedo decirles que sí, orgullosamente de llevar y de hacer contenidos para todos nuestros amigos. Pero se escucha por todos los lados. Fiesta. Hoy, hoy, como decía una vez más en esta bonita parroquia, aquí es lugar de pescas. Aquí es lugar donde hay el buen pescado, la buena trucha. Y solamente tienes que venir tú mismo, coger la trucha y mandar a preparar, ¿no? Que no te cuesta mucho. Más o menos 5.50 por trucha. Ya, pero preparada. Solo que te sirvas, nada más. Bienvenidos a la cristalina. Siga con parqueadero, todo privado. Bueno, ahí estamos viendo también nos cuidan los carros. Sí, uno, jefcito. Salude, salude. ¿Qué necesita, amigo? Yo necesito muchas cosas. Primeramente, saludarle a usted en este día, mire. Claro, pues. Ok, vamos a bajar, porque aquí escucho artistas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo importante es llegar. Muy buenas. Ya estamos invadiendo terreno ajeno. Pero bueno, ni modos, ya estoy acá, pues ya no creo que me manden sacando de aquí. Pero se ve bueno el programa, porque aquí ya bajan hasta con sus tremendos platos. ¿Están regalando? Miren, ¿qué va llevando, ceñito? Es un asado de pollo. Un asado de pollo riquísimo. Miren, amigos, que ya le está llevando ese plato delicioso para la mamita, ¿no es cierto? Ahí, muy bien. Eso estamos viendo. ¿Eso? Vamos a grabar un poquito. ¿Cómo dice? En bueno tú me andas helando con el que muchacho del frente Capricho pues me está llegando Yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo porque tú corres el peligro Y una vez quiero que tú vengas Aquí a mis brazos que te espero Unita mesa nos espera Pero se nos pregunta saludos Que es que en verdad queremos casarnos Entonces mañana nos casas Trae tus papeles chulito Para que te cases conmigo Primero casamos por civil Hoy estamos de fiesta Amigos y amigas Seguidores de Luchito por el Mundo Pero me encuentro con muchas cabañas Muchos lugares de pesca Y bueno pues escuché música Y estoy aquí Luchito no se queda tranquilo Mientras escuche algo bueno Y nos encontramos aquí Con el señor propietario De este bonito sector Y bueno pues aquí le va a dar a conocer Primeramente el nombre Con quien tengo el gusto Mi querido amigo Bueno pues me llamo Ramiro Nacimba Soy el propietario De la pesca deportiva La Cristalina Bueno La Cristalina Yo pensaba el rato que estaba adentrando Digo Radio Cristal de Quito Se ha venido acá Ya desapareció del norte de Quito Pero bueno felicitaciones Primer lugar Y coméntenos Que nomás tiene usted Para el público Tanto nacional como extranjero Bueno primeramente Quiero darle bienvenida a Luchito Bienvenido para acá La Cristalina Acá a Maguaña Nosotros estamos aquí Ofreciéndole Hoy día Estamos ofreciéndole Fruchitas al vapor Fruchas al horno Fruchas fritas Cuicito Caldo de gallina Prendemos también Todo lo que concierne a Como le digo Pues a picaditas Papitas fritas Chochitos con tostado Pristiños Tenemos para todo gusto Para todos los clientes Pero veo muchísima gente Que también ha traído artistas Para festejar el día de la madre ¿Usted tiene madre? Ventajosa Dando gracias a Dios Mi madrecita está en el cielo Bueno pero está en el cielo Desde el cielo Le va a ver Ese mensaje para todas las madres del mundo Y también para su mamacita Porque de igual manera Nunca dejará de mirarnos En donde nos estén Así es pues Desde luego Le digo que Todas las madrecitas del mundo Que lo pasen muy bien En este día Que es tan especial para ellos Todos los días Es el día de la madre Pero es un día especial Y nosotros La Cristalina Como es tradición De nosotros Los festejamos A nuestros fieles clientes Que semana a semana Nos acompaña Pues sin ningún costo Algunos como usted ve Con artistas Banda de pueblo Mariachi Y todo así Hacemos cada año Todos los años Igual lo hacemos El día del padre Luchito queda cordialmente Invitado para el día del padre Me agasajo yo Mi cumpleaños Y el día del padre Lo invito pues A pasarlo un momento Ameno acá En la Cristalina Amigos A Luchito por el mundo A Luchito por el mundo También es padre Pero Igual me está invitando A festejar Su cumpleaños Y también a festejarse Como papá Y bueno pues No se diga más Miren Estamos viendo acá Muy contentos Felices ¿Qué pasa? Y vamos viendo Cómo baila Mandarina Las palmas arriba Las palmas arriba Je 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 Oiga amigo Mandarina le digo ¿Por qué será? Eh Mandarina porque A los hombres Nos gusta que nos chupen Hasta las pepas Vamos a ver Es su pareja No somos compañeros De trabajo Muy bien Si le puedo saludar Claro Porque no es celoso No para nadie Sabe Los celos Matan El alma Y envenena Ay ok 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 Hola corazón ¿Cómo estás? Bien ¿Tu nombre? Ariana Reyes ¿Qué es lo que estás haciendo Al día de hoy? Perdón ¿Qué es lo que estás haciendo Al día de hoy? Bailarina Estoy bailando Ya pero estás festejando El día de las madres Muy bien Y que viva La madre Muy bien ¿Qué les parece? ¿Cómo festejan? Aquí sí estamos chévere Festejando Festejando El día de hoy Y vamos a darles A conocer un poquito más Vamos a seguir viendo Cómo festejan Cómo comen Cómo almuerzan Cómo saborean Estos platos típicos Y están Que bailan Que comen Se divierten Bueno Está súper chévere El día de hoy Ahora Tiene que ser así ¿No es cierto? Ahí Ahora sí Yo le digo Pero espera Para cogerle ahí Y de ahí Ahí no es cierto Venga Ahí creo que Ahí está mucho mejor ¿No es cierto? Ya ok Una, dos y tres Bueno Ahora sí ¿Qué les parece? Luchito Nos vemos Nos vemos Súper increíble Ay Y ahí por primera vez Me subo en esta Como dicen esta vaina Miren Hola Luchito ¿Estás bien? Sí Estoy muy contento Y vamos de regreso Vamos de regreso Súper increíble Amigos Esta es una aventura Súper espectacular Así es que amigos Sean bienvenidos Y bienvenidas A cada uno de ustedes Me está Me quedé impresionado Parecía un poco de negros Pero ya me pasó Y bueno Pues aquí sí Un agradecimiento A Don Ramiro Wow Miren Me gustó amigos Me gustó Miren Ahí estamos viendo Una vez más Cómo estamos Dándoles a conocer Ahí Ahí una vez más amigos Ya Vemos Vamos viéndonos ahí Miren Luchito No te Si esta vez No te No te desmayas No te vas a desmayar nunca Qué gusto Gracias Gracias Don Ramiro Por esta linda aventura Que estamos viéndonos ahí Miren Es súper increíble Todos invitados Para venir a compartir Esta aventura Aquí ya estamos con este regalo Muy bonito Que ya le han dado A nuestra amiguita Vamos a preguntarle el nombre ¿Con quién tengo el gusto? Miria Tipán Bueno Este regalito que le dieron a usted Sus hijos Su esposito Mi hermanito Su hermanito ¿Usted tiene Usted es mamá? Sí Y bueno ¿Tiene hijos? Sí Dos preciosos hijos Qué bueno ¿Tiene mamá? No Mamá no tengo Pero bueno ¿Está en el cielo? Sí En el cielito Bueno Ese mensaje a todas las madres del mundo En especial a su mamacita No importa que esté en el cielo Pero ella la estará mirando desde allá Que pasen un bonito día Que hoy es nuestro día Y que mi mamita allá en el cielo Nos bendiga Y a todas las personas que están aquí Que festejen a sus mamitas Porque cuando nos hace falta Nos hace mucha falta Una madre Por eso festejenles en vida Mi madre ya está en el cielo Y me hace mucha falta Gracias Que viva el Día de las Madres Que viva el Día de las Madres Alexa Bueno ¿De dónde viene usted? De esa linda voz Bueno Pues importada ¿De qué parte de la provincia de Pichincha? De Quito Yo soy de Quito Y es un gusto haberte conocido igual Muchas gracias Bueno El Día de la Madre ¿Cuál sería tu mensaje? Este día tan especial Mi mensaje sería Que valoremos a nuestras madres Que a veces no entendemos muchas cosas Pero son las únicas personas Que siempre estarán ahí Cinco tiros cada uno Vamos ahí Uno Vamos yo ¿Quién ahí? Vamos a ver Martincito Listo Que te voy a golear A la una A las dos Y a las dos Eso Nada Uno Vamos a ver Vamos El segundo tiro ¿Qué dicen ustedes? ¿Gano o pierdo? Vamos ahí Golazo Dos tiros Uno fallado Dos tiros Uno fallado Ya Ahora vamos El tercero Vamos El tercero El tercero El tercero Vamos ahí Vamos yo 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 Tercero Tercero Vamos ahí Tres Dos goles Tres tiros Dos goles Aquí está mi futuro campeón El que va a meter goles por mí Una apuesta Y una apuesta A ver Si el joven gana o pierde A ver Vamos ahí Cinco tiros Verás Vamos el uno Afuera Miren Uno Y afuera A ver De ahí tiras tú John De ahí tiras Espera De ahí tiras tú Tira a tu papá que tire Después tiras tú A ver Ya A ver Tienes uno Cero A cero Diremos Tienes Gracias.